Sí, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Vengo olvidando eso que dejas y que cambiarás Con la aventura que tú ya verás, será mi cárcel y nunca saldrá ¡Viva esa palma y carceleré! ¡Viva esa palma y carceleré! ¡Viva esa palma y carceleré!